Música Dedito por dedito vamos a masajear Brotando suavecito como amasando el pan Todo el cuerpecito vamos a tocar Y el ritmo de esta conga vamos a disfrutar Música Tomamos los tobillos con las dos manos Dando apretoncitos hasta arriba al llegar Doblamos las rodillas, estiramos como un riel 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Música Haciendo bicicleta suavecito Música En círculo frotamos con la palma y la pancita Hacia la derecha como una brulita El pecho y los hombros movemos sin parar Subimos de los brazos haciéndolos temblar Tomando la cabeza nos vamos a sentar Ahora muy erguidos vamos a bailar Muy apretaditos siguiendo este compás Un beso en el cuello, un beso en la energía Ahora estamos listos para ir a pasear Subimos de los brazos